La Distancia En plan sonriente Nadie sabe cuánto anoche yo lloré Qué nostalgia tan terrible me tortura Ni las fiestas ni el licor me hace olvidar Mi guitarra solo sabe mi amargura Porque siente de mi pecho el sollozar Pedazos de mi vida se han quedado allá en las lejanías Y como yo tal vez nadie ha llorado por lo que más quería Y esta canción que canto la compuse en este día Con llanto de mi llanto Con lágrimas que vertía Estrellando el retrato De la ausente madre mía Qué nostalgia tan terrible me tortura Ni las fiestas ni el licor me hace olvidar Mi guitarra solo sabe mi amargura Porque siente de mi pecho el sollozar Pedazos de mi vida se han quedado allá en las lejanías Y como yo tal vez nadie ha llorado por lo que más quería Y esta canción que canto la compuse en este día Con llanto de mi llanto Con llanto de mi llanto Con lágrimas que vertía Estrellando el retrato De la ausente madre mía De la ausente madre mía Gracias.